A continuación vamos a hacer la siguiente multiplicación. Vamos a colocar los dos factores, ¿de acuerdo? 65,387 y debajo escribimos el 9 por 9. A continuación comenzamos a multiplicar normalmente, ¿de acuerdo? 9 por 7 es 63, me llevaría 6. 9 por 8 es 72, más 6 es 78, me llevo 7. 9 por 3 es 27, más 7 es 34, me llevaría 3. 9 por 5 es 45, más 3 es 48, me llevaría 4. 9 por 6 es 54, más 4 es 58. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a contar el número de cifras decimales que hay entre los dos factores. Solamente tenemos cifras decimales en el primer factor, o sea, en el número de la parte superior, el número de arriba. Contamos, 1, 2 y 3 cifras decimales. Ahora nos vamos al resultado y tenemos que coger de derecha a izquierda 3 cifras decimales también. 1 sería el 3, el 8 sería 2 y el 4, 3. Si os dais cuenta, 3 cifras decimales, 3 cifras decimales. Y hemos concluido. Vamos a escribir aquí el resultado. 580 y 8, 4, 8, 483.